¿Qué pasó, Bobichu? El primero, ese quien lo hizo. ¿Qué pasó, Bobichu? ¿Qué pasó, Bobichu? Ah, el primero, primero lo hizo la seña. Seña, ¿verdad que usted lo hizo usted sola? Sí, ayer. ¿Y usted vio la manualidad, señor? Sí, es un video. Ah. Yo lo pintaste también. No, yo le digo a quién le estaba contando a Claudia. A Melisa creo que le estaba contando. Ajá. Que teníamos cuando nosotros con la chiquita estábamos chiquitas. ¿Qué? Teníamos así un montón de CDs. Dejo CDs. De estos así. Teníamos un montón así. Y yo ayer que estaba viendo esos videos dije yo, ¿cómo quisiera tener un montón de CDs? Dije. Tú eres una gran percha. Ah, y ahí en el video sale. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es este, Claudia? ¿Ah? ¿De qué? Claudia, le digo Laura. ¿De qué? Sí. ¿De qué ver el disco? Espérame. Sí. No, pero ahí salía diferente. Yo lo remodelé. ¿Cómo se dice? Lo remodelé. Lo remodelé. ¿Con qué salía solo nomás este, señor? ¿Con qué salía solo el muñequito ese? Ya van a ver cómo le puedes decir. Salía así, ve. Espérame. Espérame. Ya, amor. No tenía esto. O sea, no tenía esto. Ah. Entonces, yo lo vi muy simple. Porque estaba así. O no tenía las orejitas. La... ¿Cómo se llama? Quiero ver, Nayar, que lo termine todo. No le di otra pieza como estilo corazón. No. No, verdad. Eso. Bueno, que tenía esta pieza como aquí. La boquita. Las manitas. Los piecitos. Así. ¿Me entiendes cómo? Así es. Pero esto salía brilloso. No tenía el fondo. Entonces, yo dije, le voy a poner el fondo. Tal vez es mejor. Dije. Y me quedo así. Pero le quedo bonito, fíjeseñor. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. A mí la cual a los conejos me gustan que es bien voladita. Bien suavecita. Ay, uno se le como que... Debo hablar que... Que estén así, así. Debo hablar que es bien suavecita. Ajá. Y tan bonito que son los conejitos. Sí. Ay, yo le voy a terminar hacer. Pero eso tengo que hacer. Solo de pegar los tengo. Eh... Ay. 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 No fue. Ay. Ay. Lo voy a hacer yo a mi Manolida también. Miren, Emanuel. Yo vengo a grabar. Me manchó todo. Y íbamos a ocupar las páginas. Es que ella... Él dice que le va a poner dibujitos, señor. Qué igual. Le digo, no la van a manchar que la vamos a ocupar. Son los primeros. A Manuel le gusta, le gusta hacer dibujitos. Como en 15 de soles fácil. Cuando la señora lo pone a dibujar. Ya sale el primero, ¿verdad? Sí. Ay, señor. Eso ya terminó. ¿Ah? Ya terminó. Ya terminó. No, empezándolo, güey. Como va llegando, como que va llegando a la escuela. Ay, qué sueño. Ay. Ay, qué sueño. Y... ¿Cómo va a haber? ¿Sueño tiene? Sí, pero ya sé. Es que como un mes desvelado. No sé. Desde el viernes, el domingo... Ajá. A las 3 de la madrugada nos dormimos. Esa vez, yo dijimos que a las 5 le iba a morir, pero... No, yo me levanté a las 5 y media. Acordate que no salí bien. Ahorita te diría así. Y dice así. Y vos me dices... Te quedaste a dormir. Y después yo me volví a dormir. Y me dormía a las 5 y media. Debajo lo vi del teléfono y me volví a dormir. Sí, 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 sí. Sonaba el teléfono. Ajá. Y ya después... Después me volví... ¿Qué le pasó? ¿Y qué le pasó? No sé. Es que mire, wey. Yo sentí que me venía así y me volví al pie. Vaya, entonces... Vaya, me volví a dormir como a las 5 y media y me levanté, va. Ajá. Después... A las... ¿Cómo se llama? A las 6... A las... 6... No, a las 5 y 40 y me volví a dormir porque estaba en la quinta en el teléfono. Ajá. Entonces ya después me dormí, me acosté y solo te dije, Laura, te digo. Ajá. Y entonces... Después te acordás que nos fuimos a las 6. Ah, sí. Es que me levantaste. Y después, mira, lo chistoso es que yo llegué a la casa. Ajá. Llegué a la casa. Cuando dejé la mochila, me quité el pantalón y la ropa ganada. Ajá. Y me quedé en chaqueteros en la Melisa. Cacheteros. Ajá. Y solo me puse una camisa. Ajá. Chaqueteros me quedó. Así es la Melisa. Estamos en Junior, hija. No, por eso. Estamos explicando. Vaya, entonces, este... En short, decí mejor. Lo que sea. Me volví a dormir y me desperté a las 11 en punto. Ojo, la bañarme para irme para la escuela. Toda me regañó. Después que te fuiste de aquí. Es que no las tres nos dormimos. Por eso. Yo llegué a dormirme un rato. Y usted va a desmierdarme con papi sugar hablando de... No, yo no. No, es que estamos hablando. Es que allí se miraba un chum, pebé. No. Entonces yo pensaba que era un bulto. Es que bien feo se miraba. Sí. Y peor que estamos hablando con... ¿Qué hay yo? Y empezó a gritar, un bulto. No, tampoco. Solo con bulto. Solo me agarré la cobija con el Laurita y nos tapamos toda la cabeza. Es que mire. Y los... Y con... Y ya, ya terminó de hacer ejercicio. Ya, ya tú, mire cómo fue de hecho la llave. Ya vio. Mira, eh. Puro músculo. ¿Y aquí? Mira. Puro músculo, como King Kong. ¿Cómo les hay King Kong? A ver, así. ¡Juela! Ese sí de pega con todo. Miren. ¡Juela! Ustedes, quiero ver esto. ¿Cómo es el Mega? Más o menos. Ajá. Así es. Pero le queda dorriendo a él después. Dale, te puedo llevar. Así es la de Kong Kong. Mejor le hago como Gustavito. Como Pop. No puede. El firme va. Tía, chulo le hace. ¿Tiene sentido? Yota, que lo haga toda vez como le hace ese. Ahí están. Los más gorditos. Va, dale, quiere ver. ¿Usted como King Kong? No puedo. ¿Como King Kong? ¿O así? Sí. Dale, pa. Sí. Pero grabamos todo. Pero, ¿usted ya lo ha aprendido a serba? Porque le he visto que anda practicando cada rato. Ah, sí. ¿De quién es esto? ¿Le gusta? Ajá. El baile este. ¿Cómo llama el baile por fin usted? A ver, baile. Sí. Solo salen los videos de Roblox. Ah, ahí sale. Ajá. No sabía que ahí habían visto eso. Es el video. No, cara. Me acaban las notificaciones de así o así. ¿A quién vos? ¿A quién vos? ¿A tu lápiz? Sí, obvio. Sí, obvio. ¿Y qué hacen, Niña Anahua? Digo, Nayel, perdón. Estamos al Junior. Una manualidad. ¿Y cómo se llama la manualidad? Si se puede saber. Un conejo. ¿Conejo se llama? Conejito. Sí, porque es conejo. Es conejito feliz. ¿Conejito happy? Happy, 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 happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Mira. ANX. ANX. ¿Usted puede la canción, Niña Anahí? No. No la puede. ¿Usted, Coco? La canción de Happy. Pero la Jessica la puede. ¿Cantar la canción de Happy? Happy, happy, happy. Happy, happy. ¿Qué más? Vete la camisita, pero amores. Tengo de nadie. Tienes la chica. Tienes la chica de mi happy. Amén. Ella es muy feliz. Como una lumbina. Quiero ver de demasiado. Me tiene enamorado. Mi corazón notizado. Sí, y esta la puede. Mire, papi sugar. Un poquito. Con el corazón enamorado. Sabe que yo soy el único padre que soy. Happy, 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 happy. ¿Se llama? Pienso en ti. ¿Pienso en ti llama? Siempre la familia Mendoza. ¿Cómo llama él? Mendoza llama. Todo es matemática. Todo es matemática. ¿Qué más? Pienso en ti. Pienso en ti. Pienso en ti. ¿Qué? Malo. Usted ya hizo. A papi sugar le viera bien haciendo eso. Porque él esta como King Kong. Pechua. Chiquito y gordito. Tendremos el le vamos a ver si es cierto Papi sugar. No, vienes que ahí estaba jugando pelota. No es que ahí estaba jugando pelota. No es malo decirle. Le va a que no es malo decirle chiquito o gordito. No, pero yo estaba jugando pelota. Mira aquí. Mira si me agaché así. Oh, agarre como un aire. Aquí. jugando pelotas como king kong o como a la jajaja 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 vamos a ver coco ahora venga coco usted te arranque jason mire fíjense bien el paso es un solo paso es mire es que ya tiene un golpe o qué es lo que anda ahí o le ha picado algo no lo haga fuerte es como una llaga va será lo que anda dudas también dudas cuando no llega su hermano va ya ganas vaya pues mire como que te llamasה duque rать que leiguón el inglés como dice raqel rocky dice jaja he enseñado el té el té señor vamos a ver qué ha aprendido Voy a preguntarle a Coco ¿Qué le pasó a Maruca? ¿Qué le pasó a Maruca? Pero bien caliente Va que ella se sentó Yo en cámara lenta En cámara lenta vi que se fue Yo creo que vino aquí y se salió así Ajá pero en cámara lenta va Cuando yo me caigo me pasa algo No sé si llorar o reírme Ah la Nayeli se ríe en lugar de llorar Hay que decir mejor tomar la vida positivamente Va usted Mira yo lo sé lo que me tengo que Va vaya vaya dale Cuando yo te diga How are you? Me tienes que decir good Cuando yo te diga happy Happy ¿No? Yes Hi Después cuando yo te digo Too happy Yeah You happy? Too happy Too happy Are you happy? Tienes que preguntar ¿Cómo? Are you happy? Are you happy? No yo ahí Ella que te diga pues Oye ¿Cómo? Que ella que te enseñe como es ¿Cómo se dice happy? Tienes que preguntar Prueba la 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 What the ... Are you happy? Así Ajá Are you happy? Ah pues sí va Vaya Usamos así Yes Hi Good Y no Va pere pere ya rezamos Ya rezamos Espera espere